Nos encontramos nuevamente en Health House, hoy estamos dedicados más a la parte de los tratamientos médicos y de la zona del SPA, así que vamos a hablar con los grandes profesionales del sector, muchos años de trayectoria, hablamos del doctor Guijarro, don José Luis Guijarro, que bueno, aquí en la costa es una persona de verdad para todo el mundo esencial, no solamente como profesional, sino también la atención al público que es muy importante, más cuando hablamos de temas como es la salud, el estar bien, el estar en forma y hoy nos dedicamos este día tan bonito de invierno y retomando un año nuevo, que siempre los propósitos son de adelgazar, de estar bien, esos buenos propósitos que tenemos todos los años, a ver si lo hacemos realidad este año en buenas manos. Señor Guijarro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de verte. Qué placer es para mí también retomar, de hace muchos años que hablábamos, pues usted es especialista, es endocrino, especialista en nutrición y mucho más. Y realmente que yo creo que estos temas son cada vez más importantes, además cuando hablamos, vemos documentales de, bueno, pues en este país y sobre todo en España, ¿no? Hay muchos obesos, que no solamente para estéticamente quedan mal, sino también por la salud y también lo que conlleva psíquicamente. Hablamos hoy de esos tratamientos que este y más, ¿no? Se dan aquí en este centro de salud, el House Spa. Sí, efectivamente. Para nosotros el tratamiento, el estudio y el tratamiento de los problemas del exceso de peso, bueno, pues han sido casi, para mí personalmente, mi vida profesional. Y para Health House, las dunas, efectivamente es nuestro barco mayor, de mayor envergadura, ¿no? De toda la vida, toda la línea de la propiedad, los complejos del Natur House, pues siempre se han caracterizado por un tratamiento dietético equilibrado, sano, saludable, con complementos nutricionales no agresivos. Y nosotros, la idea de Health House es dar un paso más en esos tratamientos, ¿no? Nosotros aquí contamos con un equipo médico donde hacemos, digamos, dibujamos un poco más la figura de esa persona que tiene problemas con el peso. Si son por problemas emocionales y tenemos un terapeuta emocional que nos ayuda en los tratamientos. Si son trastornos nutricionales, evidentemente tenemos un equipo de dietista, de nutricionista, que evalúan la forma y la técnica de comida. Y también tenemos internistas endocrinos, como yo, donde, bueno, pues le intentamos dar una pincelada hormonal, estudiar qué es lo que está pasando, si hay algún problema metabólico que facilita o desarrolle más aún los problemas de peso. Realmente, siempre que nos hemos puesto en tratamiento para adelgazar, casi la gran mayoría, cuando lo hemos hecho por libre solo, ha sido un fracaso. Porque o no hemos guiado por otras personas que nos han dicho, pues yo esto está en dieta, he hecho la otra y hay tanta, que bueno, pues vamos a probar, ¿no? Y realmente esto no creo que sea aconsejable. Usted como doctor y experiencia en este sector, ¿qué nos puede decir acerca de libre? Sí, efectivamente hay muchas y variadas dietas. Al final podemos dividir casi en dos o tres grupos, ¿no? Las que no se come, las que se come mal y las que se come relativamente decentemente en el sentido nutricional, ¿no? Es decir, para bajar peso lo que hay que hacer es pues ingerir menos comida o menos alimentos de los que está usted gastando para que pierda pierda la balanza, se haga perder un poco la grasa almacenada, ¿no? Eso en principio parece muy fácil, la realidad es bastante complicado. Lo que no comemos es lo que no nos engorda. Sí, lo que dejamos en el plazo, sí, efectivamente. Sí, la idea aquí, por ejemplo, es, bueno, pues aunar toda esa serie de tratamientos junto con una cocina muy sofisticada, muy variada, muy diferente a lo que es habitual, para explicar que se puede adelgazar comiendo y comiendo muy bien, levantándose de la mesa satisfecho y sorprendentemente bajando el peso. Yo he estado aquí en una ocasión, he visto cómo funciona la cocina, hemos hecho entrevista y realmente la cocina buenísima, con tan poquita caloría y que nos sintamos satisfechos, realmente es algo que yo pensaba que era, bueno, imposible, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando uno empieza a ver el volumen del plato y dice, joe, con esto me voy a morir de hambre, pues no, no, está muy bien estudiado, Andonia Doris ha hecho una maravilla de trabajo y, bueno, se ha utilizado una serie de sustancias y de alimentos que aumentan mucho el volumen y que dan una sensación de satisfacción digestiva fantástica. Bueno, es uno de los tratamientos que estamos hablando de la estética, de estar más delgado, que son siempre nuestros propósitos, pero también aquí tenéis el antitabaco, que hoy día ya cada vez lo vemos más feo, o sea que ya vemos a alguien fumando a nuestro lado y lo vemos como mal, una cosa que era tan normal que era estar a lo mejor en un despacho de abogado o en una consulta privada, incluso de un dentista o de un doctor, y que se estuviese echando el humo en la consulta, eso ha pasado años atrás, ahora ya no se puede, pero es uno de los temas que cuesta mucho trabajo, el que es fumador le cuesta mucho trabajo dejar el tabaco y algunos que dicen, no, es que no lo quiero dejar, es que quiero seguir fumando. ¿Cómo se tratan estos problemas que también lo tenéis aquí? Sí, efectivamente, lo de que cueste trabajo yo soy absolutamente, estoy en esa línea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho es estudiar un poco qué era la oferta que había, dejarnos aconsejar y dirigir por especialistas en toda esta línea de tratamiento, concretamente con la Asociación Española contra el Cáncer, y hemos diseñado una línea no enormemente sofisticada, simple, sencilla, donde mezclamos la psicoterapia, el apoyo emocional, el apoyo médico, nos valemos de estudios para ver los niveles de carboxidometría, para ver si está fumando o si no está fumando, acupuntura, ejercicio físico, una alimentación especialmente diseñada para intentar tener menos deseo de fumar, y bueno, parece que va la cosa bastante bien. Y también por otro lado, en este paraíso que es Hell House, que realmente es un paraíso para curar mente y espíritu, todo lo podemos llevar a cabo, yo creo que son tiempos también difíciles, porque se trabaja mucho, incluso en una familia, la pareja, los dos, tanto hombre como mujer, siempre estamos trabajando, siempre estamos con el estrés de que no llegamos, de querer abarcar mucho, y cada vez más en la calle, entonces es un seno también dedicado a relajarse. Sí, a aislarse, aislarse un poco, es un paraíso realmente donde estamos, al borde del mar, con unos jardines preciosos, unas instalaciones espectaculares, y que invitan eso a la tranquilidad, al sosiego, a la meditación, y abandonar un poco todos los estímulos externos, para dedicarse un poco uno a sí mismo, a cuidarse. Doctor, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones, lo que no hay que hacer en ninguno de los casos, a la hora de tomarnos por nuestra cuenta, hacer por ejemplo, pues una dieta o hacer algo que fue nuestro enunciado. Bueno, eso es lo habitual. Hombre, yo creo que lo más sencillo es no hacer el bárbaro. La tendencia o la necesidad de bajar esos dos o tres kilos, ahora después de las navidades, conlleva inmediatamente a la dieta milagro, a la dieta agresiva, en la cual se ha demostrado que puede bajar dos o tres kilos, y los va a subir luego más, alguno más de propina. Lo lógico es ponerse en manos de un especialista, y los hay en la ciudad, y muchísimos y buenísimos, no solo nosotros, y bueno, dejarse aconsejar por una alimentación bien equilibrada, bien nutricionalmente estudiada, que le provocará un descenso quizá más paulatino, pero mucho más permanente. Doctor Guijarro, muchísimas gracias por atendernos tan fenomenalmente como lo hace siempre. Nos encanta hablar con grandes profesionales como lo es usted, y bueno, esperamos tener ocasión para hablar en otro momento de algo específico. Yo estoy a su disposición, encantado como siempre. Muchas gracias. Encantado.